¿Cómo es eso? Que parece que está súper complicado Así es que el día de hoy vamos a verlos todos Y bueno, entre las cosas que actualizaron Tenemos el menú, no sé si lo recuerdan Estaba un poco diferente Pero bueno, vamos directamente contra el Zonky, que es el personaje de la canción Secreta, y tenemos que apretar Un código que me parece que es arriba, abajo Izquierda, derecha Y ahí está A ver qué tal está esto A ver qué tal está el Zonky Level Fun Así, o sea, y el 1, 2, 3, 4 ¿Dónde quedó? Ok Bastante divertido el Zonky Espero que no esté Muy complicado Vale, más o menos Si se le va la ollita Repente Ok Está divertida la canción también Las posiciones que le ponen Vale Uy Y la canción se Válgame hijo Ay, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Va una esponja ahí? Uy, Dios Vale Cuidado, cuidado Venga Ay, 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 ay Ok Con atención, Dacito Esto está fácil Hay que aprovechar porque luego se le va a ir la olla Vale, vale, vale Parece que ya se calmó Pero la canción está larguísima Sus brazos Está dando la chiripeorca al Zonky ¿Por qué le da la chiripeorca al Zonky? ¿Qué comió? Tiene un pastel medio raro ahí ¿Qué quién sabe de qué es? O tal vez es un cereal, ¿verdad? Válgame Válgame Pensé que esto iba a ser más fácil Vale Ay, más o menos Ok Venga Ok Espero que no se ponga más complicado De lo que ya se puso hasta ahorita Los voy Mierdas que le pusieron Ok, Zonky Verás Mis bebops en acción Ahí es ¡Uy! Ok Ahí estamos Uy, uy, uy Con cuidadito Válgame Me da risa Y me da miedo Con sus ojos De terror Se ve un poco creepy La verdad Ok Ahí estamos Ya casi estamos Ya casi estamos Sí se le va A la olla ¿Eh? ¿Y el Bob Esponja qué? ¿Qué es eso? Qué miedo Vale Yo quiero ver Si tenemos animación De muerte Aquí Ok 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 Y bueno Ahora nos vamos a pasar A este fanmate Que es otra canción Que hicieron con el bot De Sonic Xe Se supone que tenemos Que entrar Justamente Al sound test Y colocar Un código Y tenemos que Colocar El código 9 9 Me parece Uy, no sé por qué Estoy nervioso You can run Se llama Ok Vale Debería ser complicado Ay Dios No sé qué me da Un poquito de cosita La cara del A la máquina La cara del Sonic Ok Vale Creo que puedo con esto Ok Si esta Sacan de onda Los pantallazos negros No sé qué es Ni alcanzo a ver qué Ok Ok Hola máquina Es la cara del Sonic No Esos no los debo apretar No No ¿Qué pasó? Me saca de onda Ok Esos no los aprieto Ah no Si los aprieto Si los tenía que apretar Ahora si estoy listo Ok Ay Dios Me pongo nervioso Venga Ok Se calmó tantito Se te está saliendo la mano Por la boca Vale Vale Atento Dacito Porque esas notas Esas notas Distorsionadas Nos pueden Nos pueden matar En cualquier momento Vale Ay Dios Ay Dios Qué nervioso Ok Ok Eso es todo fácil No No Ay maldita sea Maldito Sonic X Ok Cuidadito Atento Atento No le veas la cara al Sonic No le veas la cara Tiene cara de que no ha dormido en días el canijo Y eso es malo Dios Ya casi Ya casi No se va a poner más intenso Ok Atento Dacito Atento Ay Ay Dios Vale Si se puede Ay Te vencí Ay ¿Vieron eso? Había una nota por ahí Muy bien Y ahora nos vamos a pasar con el último mod del día de hoy Este es un mod de Metal Sonic Es una demo igual Mira esto Tenemos awards aquí Tenemos trofeos Y para este mod solamente voy a jugar esta canción que va a ser como la última de la demo Ojo Es una demo Pero parece que esta es la más choncha Creo A ver en qué me metí Oh Dios Tenía razón ¿verdad? Ala Está súper rápido Ok Ok Wow Cambiaron las cosas de repente Venga No sé por qué está el icono del pico allá arriba Ay no Venga Teclas rojas negras no Suma Está muy rápido esto Qué bárbaro Creo que ya más o menos le agarré Los colores Los colores Azul Son mis deditos Sí O sea Ok Ok Qué onda con las referencias Ok ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ok 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 ATento Yo решил Pro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!